popular. Hoy visitó el Instituto de Ostalmología. Sí, venía yo del Centro Estatal, que ahora ya es Instituto Estatal de Ostalmología. Hace unos meses, siendo yo diputado local, logramos que hubiera recursos para la ampliación de este centro y convertirlo en un instituto. Hicimos la reforma, incluso, legal que convirtió al centro en Instituto Estatal de Ostalmología, que atiende las enfermedades de la vista de todas y todos los acapulqueños y guerrerenses que requieren una atención médica en materia oftalmológica. Y hay ahí instalaciones nuevas, Víctor, que lamentablemente no han podido ser echadas a andar, porque falta construir nuevo el cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas, que se construyó hace más de 10 años, cuando operó por primera vez el Centro de Ostalmología, no tiene capacidad para poder echar a andar los aires acondicionados y, desde luego, los equipos de la ampliación que ya se hizo del Instituto Estatal de Ostalmología. Se metieron 10 millones de pesos este año. Esperemos que, a la brevedad, en unas semanas, empiece la construcción del nuevo cuarto de máquinas, que en unos meses garantice que se pueda poner en operación este nuevo Instituto Estatal de Ostalmología. Y hacer honor al nombre que lleva la Bahía de Acapulco, que es la Bahía de Santa Lucía, a propósito de que la Santa Lucía fue precisamente la santa de la vista y queremos que, en materia de salud, las y los acapulqueños tengan, como la Santa Lucía, una buena vista. Bien, para finalizar, coméntanos cómo van los proyectos, sobre todo para las escuelas primarias y secundarias. La educación, Víctor, es un asunto fundamental. Yo creo que no hay, y todos coincidimos en ello, no hay mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, que es la de su educación. Y por eso, Fermín Alvarado ha dicho que, como sociedad y como gobierno, y los que somos representantes populares, debemos de comprometer todo nuestro esfuerzo para que haya más recursos para la educación de nuestros hijos. Este año, logramos 600 millones de pesos adicionales, más al presupuesto en materia de educación, de los que tuvo Guerrero el año pasado. Habrá más de 13 mil millones de pesos, que desde luego no son suficientes, pero sí necesitamos organizarnos de tal manera como sociedad. Y nosotros, como diputados, porque hay que aclarar, Víctor, que un diputado no solamente promueve leyes, un diputado no solamente aprueba el presupuesto a fin de año, un presupuesto que se ejerce a lo largo de todo el año, sino que además un diputado debe de convertirse, y lo es por ley, en vigilante, de que esas grandes cantidades que luego hablamos, como por ejemplo decir, 13 mil millones de pesos, realmente lleguen a las escuelas, realmente sirva para que mejoren las escuelas, y por eso Fermín Alvarado también recorre escuelas. He estado anunciando, por ejemplo, la escuela primaria de la localidad de Agua Caliente, que fue la primera desde hace más de 50 años, la única en la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec. Hoy, gracias a Dios, le vamos a poder destinar, porque así viene ya en el presupuesto que aprobamos, más de un millón de pesos para destruir o demoler las instalaciones de hace más de 50 años, y convertir esa escuela que se está cayendo en una nueva escuela para toda la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec. Estuve también en la primaria Héroes de la Reforma, en Piedra, Imán, allá donde nació el fundador de Guerrero, perdón, donde vivió los últimos años de su vida el fundador de Guerrero, don Juan Álvarez, donde también se van a construir algunas aulas y algunos jardines de niños, como el de San Pedro Las Playas, Gertrudis, Bocanegra, como el de San Pedro Cacahuatepec, Pedro Álvarez Cabral, o como el de Jardín de Niños de la Colonia Electricistas, en donde, desde luego, en estas más de 20 escuelas, estamos garantizando recursos para su construcción de sus aulas, su cercado, su mobiliario, y llevando pintura. Pongo un último ejemplo, porque a mí me hace sentir orgulloso, el de la escuela primaria Miguel Hidalgo de Llano Largo, en donde un famoso centro comercial de la costera puso la pintura para el exterior de la escuela, y el diputado Fermín Alvarado, y la regidora, mi esposa Olga Salmerón, y la regidora más joven del Cabildo, que preside Manuel Añorbe, Pazzi, Lisette Cortés, Aguirre, nos correspondió poner la pintura para todos los salones. En eso estamos, y desde luego, nuestro compromiso es de que haya mejores leyes, pero también que haya más recursos para mejorar la educación, la salud, y para que recuperemos los empleos que ustedes están necesitando. Pedro, le agradecemos mucho su presencia aquí en el estudio, al diputado Fermín Alvarado Arroyo. Muchas gracias, Víctor. Esperamos para una próxima entrevista, y que se mejore su esposa. Sí, primero Dios, y que Dios los bendiga. Buen provecho. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, y regresamos en un momento, aquí en Siga Noticias.